¿Quién más, cabrón? Ayer, ayer, ayerry, ayer, 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 ayer Aquí les damos los tengo contatos, uno por uno los voy anulando Es la castilla que viene sonando, les tiro en el pecho y se quedan callados Vagos somos porque saben que nunca respetamos Les llevarán ramos, azúcar o penecas Si nos buscan bronca, de rato topamos Actu veinamos tus palabras, son pura escalada Las que ellos cantan, mantenan tu vieja permero Y después me dicen tus mamadas, que no hacen nada Me dicen lo mismo, sin cada tonada Que toman y matan, mejor dedícate a ese rap de corazón Y así no más ladras Ellos se las dan de padre Y en eventos valen madre ¿Quieres entrar a la Cosmic? Llegaste tarde Loco, tu tiempo es corto, haces puro alboroto Tus versos son puros choros, pregúntale a los otros Que no lo miento, que solo en la pista te pones violento Cuida tus palabras y gana el respeto Te lo dice el administrador de este puesto Huete de Mense y la Cosmic son los vatos más concretos Ay, 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 no te creo nada Lo que dices son solo palabras Tiras la vía entre gente del público Y en realidad tú no eres nadie Lo que yo digo no lo presumo La calidad es pa' ti, no la juegues al rudo Ay, 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 ay Hoy toca mi turno Hoy toca mi turno con este asunto Sigo sacando maletra que tu cuerpo junto Y tiran de putas con su remita a los quitos de uno por uno Rudos, se sienten según ellos, se creen muy valientes Si hablamos de música y nejos, si os pendejos Ustedes serán mis clientes Agárrense, que el puente de Mense se coro en la nueva Viven a la suela o alcón en la escuela Se llama Demencia y puede que les duela Broda, no es raro Cantar en eventos, compañeros o bodas Mejor ya no jodas Y es que pasa el tiempo y no puedes sacar un disco Si te falta letra te interregalo Que aquí hay un chingo Se las dan de ricos y son pobres Frente al micro Pinches vatos presumidos No son un razón del circo Y así como quieren que yo les crea Si los mire correr Aquella vez de la pelea Si tu grupito no va a topar Mejor hagan seria Porque afuera es diferente Y no me junto con cualquiera Ay, ay, ay No te creo nada Lo que dices son solo palabras Tiras labia entre gente del público Y real esto no eres nadie Lo que yo vivo no lo presumo La calle no es pa' ti No la juegues al rudo Ay, 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 ay Hoy toca mi turno Así es cabrón Cosmic Zone volumen 3 Bienvenido a la demencia Escúete ¿Quién más cabrón? A huevo cabrones Yo, uno más Ha 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 Gracias por ver el video.